¿Qué onda con el consumo de alcohol? ¿Qué onda con el consumo de alcohol? ¿Qué onda con el consumo de alcohol? Entonces, sí, creo que la mayoría no se mide. Igual, apoyo su opinión. Creo que sí. Más del 80% de la población juvenil hace eso, ¿no? Vienes a divertirte y se te van. ¿Tú eres de ese grupo? A veces. En ocasiones. Si tengo dónde irme a quedar a dormir seguro, pues igual y sí me excedo un poquito. Claro, no me pierdo, ¿no? Porque tengo que saber que voy a llegar. Pero si no, si tengo que irme hasta mi casa, como vivo lejos, sí me modero hoy. Ah, pues igual. No me modero. ¿Hay de los que no se mide? Sí, no, no me mido. No, pero yo sí. No, es cierto. No, no me modero. Un consejo a los chavos, o sea, igual tomen con responsabilidad. Igual, o sea, sí le van a tomar como algunos en saco roto, pero otros igual pueden como tener un mes. No, pues que si toman, pues que... No digo que... Sí, que no manejen. Sí, conductor designado, no, no tomas. No, pero sí, pues que se diviertan con herida y ya. Pues igual que se diviertan y principalmente que se cuiden, ¿no? Hay que estar consciente de que si venimos a divertirnos, hay que divertirnos de una forma y no andar haciendo desmanes o otras cosas que puedan afectar nuestra salud o nuestra integridad, ¿no? Ah, pues igual que se cuiden y la neta hay un montón de locos en el mundo y ya sabes que el vicio no te deja nada bueno. Yo sí me mido, todo, sí, control. ¿Con medida? Con medida. Perfecto, ¿por acá? Todo con medida, obviamente. Si vas a ir a beber, pues es con cuidado, ¿no? Creo que somos responsables nosotros mismos. Así es, igualmente, todo con medida. Nada con decir todo con medida. No, nada con decir todo con medida. Muy sanos ustedes, entonces son de ustedes del grupo de los responsables. Así es. Así tiene que ser, si no, ¿cómo? Pues ahora sí que cada vez que cuando salgan, que no salgan, ahora sí que a tomar, a perderse, se podría decir así, pero es como vivir simplemente, pasar un rato, un tiempo con tus amigos, divertirte, que es lo principal de todo. Yo, pues sí, un tanto irresponsable como todos, ¿no? Prácticamente salimos a beber y no nos importa un carajo lo que pasa y nos vamos a nuestras casas todos hebreos sin importar el riesgo. Pues dependiendo, por ejemplo, si hubiera un poco más de seguridad, tal vez así apretaría más a los jóvenes a un control al consumo o los operativos. Que haya más operativos de alcoholímetro. Exactamente. ¿Es para algún alcoholímetro? Sí, pero no es común, nada común. ¿Qué le dices a todos los chavos? No, pues ahora sí que no consuman igual que yo y se pongan vivos, serán responsables prácticamente y pues evitar un poco a la ley. Para que pues tampoco perjudiquen, ¿no? O sea, igualmente con la ley, ¿no? Responsable, un tanto irresponsable, pero la mayoría de las veces responsable. O sea, tú cuando sales y dices, yo hasta aquí ya no más tres y ya, así. Sí. ¿Sí eres de esos? Sí, a veces, cuando ya haya demasiado, pues ahí sí le entra uno un poquito más, ¿no? Pero ya hasta que diga yo ahí, ahí. ¿Sabías tú que el mayor número de accidentes en fin de semana que llegan a urgencias de un hospital son jóvenes, alcoholizados? Sí. ¿Sí? Sí, pues, sí he sabido y también muchos amigos me han dicho y todo, pero también nunca me ha tocado ver ni nunca me ha pasado, pero sí he sabido que hay muchos. Entonces es como un foco rojo para poner así como un tope, ¿no? Y decir, bueno, voy a ser responsable, me voy a cuidar más. Sí, eso les debería servir de un algo de lección, ¿no? Que les informen más acerca de los peligros reales, ¿no? Porque por lo general en las pláticas solo les dicen los peligros que pueden ocurrir, pues, pero no les dicen todo así a grandes rasgos.